Escuchá, mi cumbia suena así Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se pide en su plato Y a alguien la escucha llorar Déjenla que llore sola Déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va Alguien no la quiere más Alguien no la quiere más Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar La cena se fría en su plato y alguien la escuchó llorar Déjala que llore sola, déjala con su pena Nadie más que ella va a saber jurar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se da, se da Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No oí la señal de que iba en contravía Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpa que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería mi corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo En una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle en esta área Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que me busca de llamar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará su cara angelical Y mi amor que me busca de llamar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará su cara angelical No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Una calle me separa, del amor que están mis sueños, de tu amor que no exijo nada, solo quiero ser tu dueño, y mi amor. En las mezclas escuchas a DJ Duke in the mix. Y mi amor, que en busca de ya va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que hasta el canal, mañana asomará, soltarán que tal. Y mi amor, que en busca de ya va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que hasta el canal, mañana asomará, su cara angelical. Y mi amor, que en busca de ya va. Estoy muy triste y no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di, quisiera saber dónde estás, para que tú me des otra oportunidad. Y me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estás, pero ya es tarde para analizar, porque te has marchado y no volverás. Mis días sin ti son tan largos, desde el momento en que tú te has marchado, no duermo pensando en ti, perdona mi amor por hacerte sufrir. Y te marcha sin avisar, dejándome a mí en esta soledad, te aleja mujer porque te pasé, pero no volverás a suceder. Y estoy tan solo aquí, en mi amor, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Y estoy tan solo aquí, en mi habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Estoy muy triste y no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di, quisiera saber dónde estás, para que tú me des otra oportunidad. Y me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estás, pero ya es tarde para analizar, porque te has marchado y no volverás. Mis días sin ti son tan largos, desde el momento en que tú te has marchado, no duermo pensando en ti, perdona mi amor por hacerte sufrir. Y te marcha sin avisar, dejándome a mí en esta soledad, te aleja mujer porque te pasé, pero no volverás a suceder. Y estoy tan solo aquí, en mi habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Y estoy tan solo aquí, en mi habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Y estoy tan solo aquí, en mi habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Y estoy tan solo aquí, en mi habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Y estoy tan solo aquí, en mi habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Y estoy buscando un amor, que me sepa comprender, que me dé su corazón. Y a mi lado siempre ser, estoy muy solo, sin saber qué hacer, ando buscando ese gran querer. Yo siempre busco y no puedo encontrar, a una mujer que me amé de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación, yo sé que un día encontraría mi amor. Donde estás corazón, que no puedo encontrarte. Donde estás mi amor, quiero verte y amarte. Yo siempre busco y no puedo encontrar, a una mujer que me amé de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación, yo sé que un día encontraría mi amor. Estoy buscando un amor, que me sepa comprender, que me dé su corazón. Y a mi lado siempre ser, estoy muy solo, sin saber qué hacer. Ando buscando ese gran querer. Yo siempre busco y no puedo encontrar, a una mujer que me amé de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación, vivo soñando solo en mi habitación. Y yo sé que un día encontraría mi amor. Donde estás corazón, que no puedo encontrarte. Donde estás corazón, que no puedo encontrar, a una mujer que me amé de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación, yo sé que un día encontraría mi amor. Yo siempre busco y no puedo encontrar, a una mujer que me amé de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación. Vivo soñando solo en mi habitación, vivo soñando solo en mi habitación. Vivo soñando solo en mi habitación, vivo soñando solo en mi habitación. En los ojos Comprenderás Mi amor por ti no me dio Pero Mírame Una vez más No te niegué De nada vale ya Querer volver atrás Más lo nuestro Ya terminó Más lo nuestro Hoy vení Después de tanto Sin saber de ti Ibas con otro amor Ibas con otro Y es que yo Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar Te quise hablar Y no te guardo rencor Yo quiero Yo quiero Que seas muy feliz Pero Mírame Una vez más A los ojos Comprenderás Mi amor por ti no me dio Pero Mírame Una vez más No te niegué De nada vale ya Querer volver atrás Más lo nuestro Ya terminó ¡Oh! Mírame Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero no he podido Sabes que tu amor es ir a mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero dar todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero no he podido Sabes que tu amor es ir a mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero dar todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, vida mía Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer es que en mi mente siempre estás Y no hay otra quien no cubre tu madrugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Del que ahora yo quisiera despertar Hoy te me uní cuando eras la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo El amor No sé cómo de ti me pude enamorar Creí en tu palabra y ahora ya no estás Siempre te quise y siempre yo te querré Y a donde vayas yo te recordaré Sí, sé que lo nuestro ha terminado Solamente te deseo Solamente te deseo mucha suerte Tú fuiste mi único amor Tú fuiste mi único amor Es que te quiero, es que te quiero Es que te quiero y es que te quiero Y no te dejo El amor Escucha, mi cumbia suena así Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerra Se encerra sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se pide en su plato Y a alguien la escucha llorar Déjenla que llore sola Déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va, se va Un amor Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encendió sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se pide en su plato Y a la hora de llorar Déjala que llore sola Déjala con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No oí la señal de que iba en contra Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quedé en un corazón así Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimiento Que no me duele el alma Cuando me desmigiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Una cinta en tus cabellos Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol Canta el sol De la mañana Una calle en tu pala Del amor Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Ahí va, ahí va, ahí va Y mi amor En tu boca de ya va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Mañana asomará Su cara angelical Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor De tu amor que no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Y mi amor En las mezclas Escuchas a DJ Duke In the mix Y mi amor En tu boca de ya va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor En tu boca de ya va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Ahí va Ahí va Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber Donde estás Para que tú me des Otra oportunidad Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber Donde estás Para que tú me des Otra oportunidad Y me pongo a analizar Que estabas conmigo Y ahora no estás Pero ya es tarde para analizar Porque te has marchado Y no volverás Mis días sin ti son tan largos Desde el momento en que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona mi amor Por hacerte sufrir Y dejarte sin avisar Dejándome a mí en esta soledad Te aleja mujer Porque te pasé Pero no volverá a suceder Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber Donde estás Para que tú me des Otra oportunidad Estoy muy triste Y no puedo dormir Pensando en el amor Que yo a ti no te di Quisiera saber Donde estás Para que tú me des Otra oportunidad Y me pongo a analizar Que estabas conmigo Y ahora no estás Pero ya es tarde Para analizar Porque te has marchado Y no volverás Mis días sin ti son tan largos Desde el momento En que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona mi amor Por hacerte sufrir Y dejarte sin avisar Dejándome a mí en esta soledad Te aleja mujer Porque te pasé Pero no volverá a suceder Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me amé de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo sé que un día Encontraría mi amor ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me amé de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo sé que un día Encontraría mi amor Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me amé de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo sé que un día Encontraría mi amor ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me amé de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo sé que un día Encontraría mi amor Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me amé de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Vivo soñando ¡Suscríbete! Voy de ti, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro ¿Por qué sé yo? Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más a los ojos De nada vale ya querer volver atrás Más lo nuestro ya terminó Música Hoy vení, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro ¿Por qué sé yo? Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar Y no te guardo rencor Música Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más a los ojos Nada vale ya querer volver atrás Más lo nuestro ya terminó Música Música Yo mañana se le digo Que no la amo ya Le confieso Que en su sitio Ahora tú estás He luchado contra esa atracción Que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor es ir a mi porvenir No me importa esperar No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Y yo mañana Sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero dar Todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Música Yo mañana Se lo digo Que no la amo ya Le confieso Que en su sitio Ahora tú estás He luchado contra esa atracción Que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor Sabes que tu amor Decirá Mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Y yo mañana Sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte Todo lo que tengo Si me sabes Comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Música